Personal del Slim encontró a una anciana viviendo en condiciones totalmente precarias, pese a que la misma percibe una renta. Nos encontramos con un cuadro realmente lamentable porque la abuelita no puede ver, no puede caminar, pero sí vivía en un cuarto muy pequeño, en un cuarto olvidado de la casa, y juntamente con algunas mascotas, el cuarto lleno de basura, con excrementos de animales y muchas veces ella nos decía que se quedaba sentada en la silla y amanecía ahí en la silla. Ella le preguntamos si es que quería irse con nosotros y ella nos dice que sí, inmediatamente la trasladamos al sector que tenemos el comedor del adulto mayor, la trasladamos al lugar y ella nos indica ahí también que es la primera vez de mucho tiempo que había comido bien, por ejemplo. Entonces, inmediatamente llamamos a nuestra unidad de salud, donde el diagnóstico indica desnutrición severa. Ella no tiene dientecitos, obviamente son como niños, hay que atenderles, hay que darles de comer, darles una comida especial a ellos, no comen como nosotros, por ejemplo. Y obviamente ella está ya acogida en un centro que tenemos, que es San Roque, pero se están haciendo todas las diligencias correspondientes desde el área jurídica para ver qué cosas más implican, por ejemplo, en este caso, porque ella tiene una renta donde se hacía el cobro mensual, pero ella se nota que no percibía, aunque la familia dice que sí, pero no tenía buena alimentación, tampoco ropa.